¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos la review del episodio número 6 de la temporada número 6 también de My Hero Academia en fondo diferente efectivamente porque no estoy en mi casa, pero eso no quita que yo no traiga la review que tengo aquí apuntadito el resumen así que sexto episodio de esta sexta temporada también la verdad que bueno, está loquísimo Kogi Horikoshi y bueno vamos a hacer review, opinión, crítica y análisis de todo esto, darle like y suscribiros, os dirá gracias porque son vídeos que apoyáis la verdad más de lo que me espero y dicho esto pues ya vamos a comenzar El episodio se llama El Encuentro 2 y desde que lo anunciaron en el anterior ya dices, oye, el encuentro 1, el encuentro normal era en el que Tomura se encontraba con Deku por primera vez entre comillas, aunque en realidad era la segunda y esta ha sido la tercera vez que se han encontrado, si sé contar, claro entonces sale la intro que cada vez, como digo, cada vez me gusta más, ¿no? del grupo Super Beaver o Super Beaver o como quieras llamar después nos muestran como Fat Gun vuelve a la pensión Kunga para seguir apoyando a los héroes, ¿no? y ahí ve a su Koyami que lleva a Hawks y le dice que lo mande para atrás, que hay un grupo médico, ¿no? así que ha cumplido su misión Tokoyami y ahí es cuando pues le cae Moon Lady encima, no sé qué y porque Gete ha activado su don y se lo está cargando todo, pero para eso está Cementos, ¿no? el héroe profesional que ya vimos desde la temporada número 1, que ahí está para contrarrestar a Gete pero Moon Lady se levanta, coge una maza que le hace Cementos, la verdad que me mola eso bastante y se pone a reventar el hielo como si no hubiera un mañana mientras todo eso vemos que Himiko Toga se ha convertido en el tío este que había matado antes Twice, ¿no? si no me equivoco, y que está loca, está loquísima ahora mismo, está súper alterada como dice Mr. Compres por esto mismo, ¿no? porque acaba de morir Twice y ya vemos a Mr. Compres que se pone a hablar un poco con David y Himiko Toga dice apestan héroes, como que dan asco, pues que se lo quieren cargar porque acaban de matar a su amante, a su mejor amigo, nunca lo sabremos y la verdad que está súper guapo porque ahí se está medio destransformando Himiko Toga y justo por detrás aparece la mano de Gigantomachia porque ya se ha despertado porque también Tomura se ha despertado y aquí ya vamos con Tomura que está escuchando y le duele la cabeza, ¿no? escucha One for all, One for all, One for all todo el rato escucha One for all y dice, ¿esto qué es? no le da tiempo a pensar porque ya llega Endeavor y llena todo de fuego, de llamas para que se abrase completamente Tomura Shigaraki pero este tiene una regeneración increíble en plan Deadpool, en plan Lobezno, ¿no? bueno, la de Deadpool es más lenta, en plan Lobezno y vamos, se quema pero es que no pasa nada porque se regenera súper rápido estoy aquí intentando tapar esto, ¿no? si os habéis dado cuenta pero es que se mueve la cabeza, es difícil ahí ya Endeavor le dice a todos los demás que está con él, que está con Tomura en el hospital y que está bastante chetado, ¿no? que tiene varios dones bueno, ahí todavía no nos damos cuenta pero ya luego sí que utiliza el escudo de Naim, ¿no? el escudo del villano de la segunda película de Magira Academia que era como una especie de escudo doble o triple, así como amarillo que lo usa contra Endeavor también utiliza como cosas para volar así súper rápido, la verdad y también para pegar súper saltos aunque eso luego, como nos dicen, eso no son por dones sino que los súper saltos los pega él por su fuerza física que tiene actualmente así que a Shigaraki no se le complica quitar todas las llamas que ha creado Endeavor y pues ahí sigue escuchando lo de One for All en su cabeza se guarda una de las drogas estas que eliminaba los dones, ¿no? que parecían que estaban todas destruidas pero parece ser que no finalmente y luego pues sigue escuchando lo de One for All y ahí ya utiliza el don de Ragdoll que era una de las púsicas, no me acuerdo como se llamaban, la verdad que bueno, que es un don que no lo he entendido del todo porque tampoco me acordaba mucho de cuando lo explicaron en su momento, ¿no? en la temporada 3 pero es un don que como a las personas que ya has visto luego puedes saber dónde están por sus debilidades o algo así, o como por su aura al fin y al cabo es como una especie de radar que registra a una persona y luego puedes saber dónde está pero supongo que tendrá sus limitaciones entonces como este don se lo quitó All for One a Ragdoll y ahora le han pasado todos los dones de All for One a Tomura pues él también lo tiene y ahí ya ve que parece que le hace falta el One for All, ¿no? que era ese don que All for One no pudo conseguir y que le dijo Garaki que tenía que intentar conseguirlo, ¿no? que ese era el sueño de All for One así que ve que lo tiene Deku y va a por él aquí ya Deku lo escucha porque mientras esto Tomura está peleando con Endeavor, ¿no? aunque un poco le está... Tomura está un poco como defendiéndose de Endeavor porque si le ataca se lo carga imagínate contra el héroe número uno y aquí Deku escucha que por el pinganillo le están diciendo a Van y le escucha One for K y ahí ya Deku dice ostras, no sé qué, dicen que Tomura viene para acá está buscando, han dicho algo de One for All eso es porque está yendo hacia mí así que coge y obviamente como buen héroe pues se va porque él está justo donde está toda la gente evacuando y como vaya Tomura ahí pues se lo va a cargar a todos, ¿no? porque su don es... está setadísimo ahora mismo el deterioro y se va recto hacia la ciudad en ruinas, ¿no? y Bakugo le sigue porque él también sabe de qué va el tema del don ya si Garaki va hacia Deku pero ¿cómo va? medio volando va medio volando y lo ves loco aquí si Garaki está un poco loco luego dice el doctor Garaki que bueno que solo lo podría vencer All for One o sea, All Might porque el proceso que ha sufrido como de convertirse en un no-move perfecto, ¿no? ha hecho que de la cabeza esté fatal y es que es verdad porque lo ves volando y está como súper obstecado una especie de Isoca en el examen de cazador cuando solo busca sangre, ¿no? pues algo así como súper obstecado en el objetivo y muy creepy así que va volando a por Deku mientras Endeavor le sigue y Deku y Bakugo pues están yendo ahí mientras se ponen ahí a hablar y Bakugo dice que no está yendo ahí por Deku que también un poquito aunque no quiera admitir sino que también lo está haciendo por vengarse de Tomura, ¿no? de aquella vez que secuestró que le humilló dice él según y bueno también nos comentaba Bakugo que ahora él mismo también es fuerte es fuerte, ¿no? está guay porque nos dan la información de que Deku puede usar el 30% actualmente de su poder de forma continua sin dañarse pero que para los ataques pues puede usar el 45% y así no se daña el cuerpo y Bakugo dice que al 30% le puede seguir el ritmo así que también vemos que es fuerte Deku se pone a hablarle Endeavor en plan siento usar mucho el canal privado pero creo que el mayor villano de la historia me está siguiendo a mí, ¿no? y Endeavor en plan ¿pero qué me estás diciendo? y dice si ves que se desvía avísame y efectivamente Tomura se desvía en una de esas y ya dice Endeavor hostia sí que está yendo por mi dorilla está en peligro tengo que salvarle y Shigaraki ahí se harta la verdad se harta de las comunicaciones y dice oye estoy harto, ¿no? y dice que entre que puede utilizar hacer ráfagas de aire y eso si lo junta con la con campos electromagnéticos o algo así pues que era como una especie de onda electromagnética que se carga el aparato de radio así que los héroes ahora mismo están incomunicados y aquí ya llega un momento en el que parece que Tomura alcanza a Deku y a Bakugo y se vuelve todo como si fueran un sueño una niña rarísima y Deku y Bakugo empiezan a descomponerse a descomponerse a deteriorarse no por su don a morirse literalmente y yo estaba viendo y digo pero ¿qué está pasando? ¿qué es esto? y Tomura con su mano que tiene el agujero este tiene un agujero por el que sale pues por el que salen varios dones entre ellos el All for One para quitarle el don a Deku y ahí ya dice que lo necesita Tomura y Deku dice que siente lo mismo que sentía en camino cuando apareció All for One que se puso todo una atmósfera súper tenebrosa pero ahí antes justo de que Tomura le quite el don del All for One a Deku llega a Gran Torino y se lleva a Kachan y a Midoriya pues lejísimos ahí ya empieza a salir Gran Torino tengo miedo de lo que pase entonces Torino le salva no sé qué y ya empiezan a llegar más héroes llega Ryukyu llega Rocklog llega también Manual y el fundamental el fundamental aquí es Aizawa porque Aizawa le puede borrar el don bueno los dones porque tiene ya muchísimos a Tomura entonces pues está ahí con los ojos abiertos completamente y Manual le está echando como una especie de agua de líquido para que no se le sequen entonces entre otras Aizawa salva a Ryukyu porque le había tocado en su modo dragón Tomura y dices ¿por qué no la ha deteriorado? porque está obviamente Aizawa mirándole y ahí es cuando una frase que me ha gustado muchísimo que dice Aizawa no te metas con mis alumnos y mola mucho la verdad porque no es una persona que se muestre muy muy empática muy cariñosa con sus alumnos pero en realidad sí que lo es ha tenido sus momentitos por ahí y ahí el mismo Tomura le dice como molas a Aizawa como molas o algo así o que buen héroe o algo así Endeavor ya se prepara para reventarle para estallar como una supernova con Tomura ahí enfrente que no puede utilizar ningún don o sea que no se puede regenerar ni nada pero ahí Tomura esquiva pega al aire y se mueve en el mismo aire y eso no es un don sino que es su fuerza o sea con su fuerza si pega al aire hace así y se va para allá está chetadísimo y obviamente pues Endeavor flipa y es que no les pueden no les pueden pillar Endeavor y Ryukyu le están siguiendo y es que no le pillan a Tomura sin usar don es que cómo está este hombre de chetado y lo que le dice Gran Torino a Bakugo y a Deku cómo pesaban enfrentarse a este demonio si ellos solo tienen tres dones cuatro ahí Gran Torino dice pero a ver solo es uno y ahora mismo estamos saturados de héroes y empiezan a llegar un montón de héroes hacia esa zona así que Tomura que es uno contra todos esos pues deberían ganar los héroes no pero ahí empiezan a aparecer del suelo porque Tomura la ha ordenado Nomus Nomus que no sé si llegan a ser High Ends pero bueno son Nomus aunque en teoría no debían estar tracetados los Nomus normales pero que también no y aparecen de la nada y se quedan pues Gran Torino Deku y Bakugo rayadísimos porque ya en teoría el laboratorio en el que estaban todos los Nomus había sido destruido y ahí se acaba el episodio el siguiente que se llama no sé qué Walker que se trata sobre ya Shigaraki no Gigantomachia que ya está yendo hacia Shigaraki y se ve que intentan parar incluso Mount Lady pero es que no pueden Gigantomachia está chetadísimo así que el siguiente episodio creo que se va a centrar más en el equipo de Headshot pero bueno yo quiero ver obviamente la batalla de Deku contra Shigaraki pero habrá que esperar en conclusión un episodio guapísimo la verdad es que esta temporada está súper alta de nivel quizá ha sido un poco pilla pilla la mitad del episodio ha sido de Tomura persiguiendo a Deku pero bueno me ha molado mucho quizá la animación la he visto un poquito más flojita me esperaba un poco más es que si Imagino Academia tuviera una animación un poquito mejor molaría mucho o sea que no es mala pero si fuera en plan Imagino Academia con la animación de Demon Slayer que sé que no se puede comparar una cosa con otra pero estaría muy guapo pero bueno ya está un episodio top no sé si es mi favorito pero uno que ha molado mucho y tienes un momentito es Aizawa diciendo que nos inventan con sus alumnos me ha molado mucho y ya está nos vemos en la próxima dadle a like y suscribiros ponedme en los comentarios qué os ha parecido este episodio y ya está no hagáis nada estúpido mientras ya no sé aunque la estupidez me la lleve conmigo y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno